Es de los libros más populares y junto con The Stand, uno de los más ambiciosos. Representó un antes y un después en la narrativa de Stephen King. Repleto de escenas angustiantes y de momentos icónicos, aún sigue generando controversia. ¿Es acaso la gran novela norteamericana? ¿O es solo un enorme ladrillo repleto de buenas intenciones? Entonces, descubrí todas esas respuestas y muchas más en esta entrega de La Historia detrás de IT. El año es 1979. En Estados Unidos, los hechos que se desencadenaron fueron tan variados como tumultuosos. En Pelsimbania, precisamente en Three Mile Island, tenemos el accidente nuclear que puso a Norteamérica al borde del caos. La explosión de un reactor derivó en una ola radioactiva que obligó a evacuar a casi 100.000 personas. Fue un accidente tan grande que se llegó a pensar que no habría salvación para nadie. Esto da mucho que pensar, ya que apenas faltaban siete años para otro suceso similar, Chernobyl. Dentro de la realidad de los derechos civiles, la comunidad LGBT comenzaba a hacer valer su voz con más fuerzas. Los desfiles del orgullo y las luchas ahora eran televisados, lo que aseguraba una cobertura mucho más amplia y diversa. Jimmy Carter, que ya llevaba un año de asumido, se enfocó en realizar visitas por todo Estados Unidos. Una de sus escalas fue, precisamente, en Portland, Maine. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo? Por aquel entonces, Stephen King ya había publicado La Larga Marcha, con el seudónimo de Richard Bachman, y La Zona Muerta. Se anunciaba como una de las nuevas voces literarias de Norteamérica, pero pocos sabían lo que pasaba tras bambalinas en el seno de la familia King. El autor contó lo siguiente. Vivíamos en Lovelet y decidimos mudarnos. Tabby quería ir a Portland y yo quería ir a Bangor. Yo pensaba que la gran historia que quería escribir debía tomar Bangor como inspiración, ya que era una ciudad dura de trabajadores. Todo lo contrario a Portland, que parecía más yuppie que otra cosa. ¿A qué gran historia se refería King? Bueno, en 1978, mientras aún vivían en Boulder, el autor de Carrie tuvo un inconveniente con su auto AMC Matador, por lo que tuvo que dejar que la grúa se lo llevara. Cuando estuvo listo, fue hasta el taller a pie. En su camino cruzó un viejo puente de madera con la noche sobre su cabeza como telón de fondo. En esos momentos, King llevaba unas botas vaqueras, por lo que sus pisadas en la vieja superficie del puente sonaron, en palabras del autor, como un reloj hueco. Dentro de su mente surgió una idea inspirada por el breve relato de un grupo de cabras que caminan por un puente, el cual esconde debajo a un ogro aterrador. Aunque en otras versiones es un troll, la frase que estalló en la mente de King fue ¿Quién camina a trip trap por mi puente? Cuando firmó los papeles del auto, olvidó el puente y el troll, pero la sensación se quedó con él por mucho tiempo. Básicamente hasta que por fin se mudó a Bangor con su familia. Allí las ideas no dejaban de llegar. Leyendo el periódico conoció la historia de un joven que salió de la taberna Jaguar durante la feria de Bangor. Era gay y algunos chicos habían empezado a bromear con él. La broma se les fue de las manos cuando lo tiraron por el puente y lo mataron. Fue así que King comenzó a deambular por la ciudad reuniendo material. En sus palabras, dijo Les pedí a todos historias sobre lugares que me llamaron la atención. Sabía que muchas de las historias no eran ciertas, pero no me importaba. Lo que realmente despertó mi imaginación fueron los mitos. Otra cosa que le contaron fue que las alcantarillas habían sido montadas con un enorme presupuesto. Con el tiempo los planos se extraviaron creando un auténtico laberinto debajo de la ciudad. King tomó nota de esto, algunas leyendas urbanas y dio vida al pueblo llamado Terry. Sí, el escenario estaba listo, pero otra cosa diferente fue la trama. Eso sí que fue complicado. Pero podría resumirse así. La historia se divide en dos mitades que se intercalan, 1957 y 1984. En los años 50, siete niños conocidos como el Club de los Perdedores deben enfrentar a una criatura conocida como It. Eso. ¿Quién es el culpable de haber asesinado a Georgie, el hermano de Bill, uno de los siete perdedores? Ben, Beverly, Richie, Stan, Mike y Eddie completan el grupo. Pero, ¿quién, o mejor dicho, qué es eso? Delinear el objeto del mal fue demasiado complicado para King, ya que le tomó mucho tiempo llegar a una idea acabada. Y explicarlo ahora sería entrar en un spoiler demasiado grande. Pero podemos decir que la figura que más resalta a la hora de dar nombres es la de Pennywise, el payaso bailarín. King escribió el primer borrador a finales de 1980, justo después de que se publicara Ojos de Fuego. Después pasó casi un año antes de que pudiera volver a escribir. Las ideas se acumulaban en su cabeza y no podía ignorar el hecho de que la trama y todo lo referido a ella se estaba volviendo cada vez más oscura. Y no era para menos. Repasemos las posibles razones de ello. Por aquel entonces, King batallaba con una intensa adicción a las drogas. La idea de dejarlas le provocaba pavor. Escribía por las noches mientras bebía, esnifaba, a la vez que se colocaba algodón en los oídos para no chorrear sangre encima de su máquina de escribir. No voy a repetir esto porque ya lo hablé en su biografía. Pero digamos que se estaba matando poco a poco. Años después, diría que estar así le ayudó a terminar la novela, porque estar tan colocado le permitió revivir recuerdos de su infancia que ya había olvidado. It toma la forma de los miedos más profundos de cada personaje. Los perdedores le temen cada uno a algo diferente. Y, oh casualidad, esos temores guardan relación con películas de los años 50. El hombre lobo, la momia, la criatura de Frankenstein, la criatura de la laguna negra, entre tantos otros. King mete todo lo que sabe, lo que ha visto, escuchado, dentro de un paquete de más de mil páginas de extensión. Aún así, los monstruos más grandes acaban siendo las personas. Para Ben, el abandono de su padre y tener que vivir en una casa que no es la suya, lo hace sentir un extraño en su propia familia. Eso si no hablamos de su condición física. Para Stan, el ser perseguido por su religión. Mike, por motivos étnicos. Y Beverly, que ve en la sangre el golpe de realidad que significa la pubertad y los cambios hormonales. La infancia de los perdedores transcurre en los 50, la década más conservadora de Estados Unidos. Abundan los ataques racistas, la violencia doméstica amparada bajo un aura de familia tradicional. La homofobia y, sobre todo, la persecución caracterizada por un odio visceral, casi inhumano. No por nada, It elige Derry como escenario, ya que se alimenta del dolor, la angustia y, claro, el odio. Muchas de las víctimas que el payaso bailarín devora ni siquiera son tenidos en cuenta por sus familiares. Están abandonados a su suerte y muchos de ellos tienen problemas de disciplina, como Henry Bowers y Patrick Hochstetter. Y, claro, nuestro querido payaso entra en sus vidas quizá para acabar con sus penurias. Algo parecido a lo que hacía John Wayne Gacy, más conocido como Pogo, el payaso asesino. Mató a más de 33 jóvenes que buscaban trabajo, que habían dejado el hogar familiar o que simplemente no tenían un lugar donde ir. Y lo hizo sin culpa alguna. Otro punto interesante sobre el escenario es que Derry bebe mucho sobre la mística de los pueblos de la América Profunda. Lugares donde la línea entre lo legal y lo ilegal muchas veces solo se define por un balazo. Comunidades aisladas que desaparecen sin dejar rastro. O que se persiguen unos a otros como si se tratasen de animales. En It, lo verdaderamente horrible es ser niño en un mundo donde nadie te escucha. Lo difícil que es crecer cargando traumas del pasado. Y aunque la criatura vuelve a atacar en un ciclo de 27 años, no es el único atrapado en este tipo de repeticiones. A los perdedores les pasa lo mismo y esto no es spoiler. La Beverly adulta termina enredada con un esposo problemático y abusivo, una especie de copia de su padre. Eddie, quien vivía en una convivencia extraña con su madre, acaba casado con un espejismo de ella. Richie usa la comedia como escape, vir la literatura y al igual que los demás, existe un hilo invisible que los ata a Derry como una maldición. No es casualidad que su adultez transcurra en los 80, la época donde el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, aún seguía haciendo chistes sobre comunistas y capitalistas al estilo de los años 50, como si se tratasen de indios y vaqueros. Si bien King parece caer en ese cliché de todo pasado siempre fue mejor, intercala intensas dosis de oscuridad en medio de recuerdos de los perdedores. Y justifica algunos pasajes con lo difícil que suele ser para un adulto recordar con claridad escenas del pasado. Cuando el libro se publicó por fin, las críticas no se hicieron esperar y todos decían lo mismo. Este libro es demasiado grande. La revista Twilight Zone le recomendó a King buscarse un mejor editor. Otros, más enfatizados en cuestiones técnicas como The New York Times, dijo que King estaba haciendo un esfuerzo enorme al superpoblar su libro con buenas intenciones, pero fallando en todas ellas. En varias entrevistas el propio autor dijo que el mundo no estaba listo para novelas tan extensas. Claro, lo había estado en una época mejor. Y lo hizo antes incluso de lanzar su versión definitiva de The Stunt y La Cúpula. Ese Stephen es todo un loquillo. Lo cierto es que sí, It puede ser catalogado como un libro de horror, pero para mí y tantos otros lectores, esta novela se trata sobre la infancia. El poder que tienen algunos niños para huir de sus monstruos creando armas que muchas veces superan toda expectativa. La facilidad y naturalidad para poder ser nosotros mismos a esa edad ya no vuelve a ser la misma cuando crecemos. Por eso creo que dentro de este enorme ladrillo hay mucho que rescatar y seguirá estando ahí a pesar del tiempo y sin importar cuántas adaptaciones se hagan de él. Y eso es todo por hoy. No olviden comentar. ¿Ya leyeron It? ¿Vieron las adaptaciones? Y ya que están por ahí, no olviden apoyarnos a través de Paypal, Cafecito App o con el botón de Supergracias que está ahí debajo. Compartan, dejen like y suscríbanse para que el canal sea conocido por todo el mundo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor. Nos veremos la próxima.